Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre un tema que nos preocupa de sobremanera y que es durante la pandemia y la pospandemia hemos contaminado el planeta. Para variar, nosotros los humanos podemos desperdiciado y hemos botado un montón de productos de desecho, en este caso médicos, y obviamente muchos de estos son no reciclables. La Organización Mundial de la Salud advirtió la enorme cantidad de desperdicios que ha provocado la pandemia de la COVID-19 y que todos estos se empiezan a acumular en el planeta. Es una amenaza para la salud humana, para la salud ambiental y la salud animal. Es decir, nosotros tenemos un planeta que actualmente está recibiendo una sobrecarga de mascarillas, de guantes, de batas y demás. Y esto de aquí seguramente inició porque al inicio, pues como es lógico, la pandemia era nuestra principal prioridad. Compramos equipo de protección, compramos mascarillas, respiradores y demás. Pero no prestamos mucha atención a cómo vamos a tratar estos desechos, cómo botarlos de forma segura y sostenible. Así lo explica la Organización Mundial de la Salud en sus informes. Ellos hablan de más de 87 mil toneladas en equipo de protección individual que se han adquirido desde marzo del 2020 hasta noviembre del 2021, que se están depositando en todo el planeta. Estas mascarillas las hemos visto en ríos, las hemos visto en parques y en todo lado. Ustedes son también responsables, queridos ciudadanos, de manejar bien los desechos. Sabemos que esto no se puede reciclar, pero definitivamente podemos hacer algo. Botemos lo que sea en la basura que va a la basura y a los sitios donde se acumula esto, pero no la botemos a la calle, ya que los animalitos, los ríos se pueden ensuciar, las alcantarillas se pueden tapar y todas las desgracias que hemos visto se pueden pronunciar porque esta basura poco reciclable, pues afecta. Celebremos nosotros que estaríamos prontos, ojalá en este año, a salir de esta crisis sanitaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues rindiendo un tributo a la madre tierra. Sembremos un arbolito, reciclemos, aprendamos a reciclar. Todos nosotros desde la casa, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que sembraron un arbolito? No es tan fácil como hacer un hueco y poner una raíz y definitivamente después de unos 20 años tendremos un árbol que nos dará sombras. Hoy por hoy el medio ambiente nos necesita, la pandemia le ha pasado factura como siempre lo hace, pero en este caso pues nuestra responsabilidad es seguir siendo buenos ciudadanos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.